Bienvenidos, reciban nuestros saludos desde Torres Espondilus II, localizadas en las bellas playas de Salinas. Nuestro complejo está formado de tres torres, un total de 50 departamentos con acceso directo a la playa. Para su diversión, contamos con dos piscinas, una para niños y otra para adultos, hidromasaje, un baño de vapor y una amplia área social frente al mar. Y para sus parrilladas y, para mantenerse en forma, su propio gimnasio. Los interiores de los departamentos incluyen pisos de porcelanato y ventanas panorámicas. Una amplia cocina con mesón de granito, cabinetes, gas central y área de lavandería. Cómodos baños con bonitos acabados. Para su comodidad, departamentos de dos, tres y cuatro recámaras están disponibles. Disfrute de las bonitas vistas desde el confort de su propio departamento. Venga y descubra con nosotros la alegría de vivir junto al mar. En torres, espondilus dos. VACIÓN VACIÓN Gracias.